Que mala suerte tengo, poca fortuna Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna Que mala suerte digo, con tus amores No quiero espina, quiero las flores, quiero las flores No quiero espina, quiero las flores, quiero las flores Hay de mi siempre así, muriéndome por verte Pero es que tengo para quererte mi vida Muy mala suerte, tengo para quererte mi vida Muy mala suerte Que mala suerte tengo, sigo tu huella Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella Que mala suerte tengo, loca esperanza Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan Hay de mi siempre así, muriéndome por verte Pero es que tengo para quererte mi vida Muy mala suerte Tengo para quererte mi vida Muy mala suerte